Continuamos con la transmisión Se interrumpió en unos momentos Pero continuamos con la supervisión Que lleva a cabo el gobernador del estado Alejandro Murat El gobernador del estado de Oaxaca Alejandro Murat Nojosa Las obras de drenaje sobre avenida central Se dirige a las paradas Que se realizan para el Citibus Citibus que va a recorrer en una primera etapa Pueblo Nuevo hacia el Parque del Amor Gracias 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 Seguimos caminando en la línea central Seguimos caminando en la línea central En este recorrido que se encuentra realizando el gobernador del estado Supervisión de obras en la central de Abastos En unos momentos Presenciamos el banderazo de los trabajos De los locales que desafortunadamente sufrieron daños Por la causa del incendio que se registró el año pasado en la central de Abastos En la central de Abastos Donde se afectaron locales de comerciantes de la central de Abastos Que este día dieron el banderazo de inicio a la rehabilitación de estas obras De los trabajos Por el trabajo Por tantas desteladas A puntos La zona cerrada en los cerrios, esa persona que ya no muerde, otra persona que ya no puede reconocer el sueño, y su nombre de detención, deben tomar esta foto de la vida. La foto de la pared y la pared, la gente de Tahuapa, toda suya es marzada por amor, todo suya es marzada por el mundo, todo suya es marzada por el mundo, todo suya es marzada, todo suya es marzada, La ciudad de Guadalajara Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.